¡Hola Corazones hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal El Baúl de Canela. Me da muchísimo gusto que me estén acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por todas sus muestras de cariño. Si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones. El día de hoy, chicos y chicas, ¿qué creen? Que ya me puse en modo Navidad y vamos a comenzar por el árbol de Navidad. Muchos de ustedes me han preguntado en videos atrás que de dónde he sacado ese arbolito de Navidad. Bueno, pues hoy es el momento para que les enseñe cómo es que yo hice este árbol en hace dos años, me parece. Y ahora sí, vámonos con el paso a paso. Miren chicas, este es el árbol de Navidad desarmado y yo lo que hice fue que fui a una maderería. Ustedes también lo pueden encontrar en Home Depot y compré unas tablas de madera de vino. Y las tablas tienen de ancho 7.5 centímetros y de espesor tienen 2 centímetros. Entonces, ahí mismo, mis niñas, pedí que me cortaran las tablas. La tabla que va hasta la parte de abajo, esta tiene un metro de longitud y la más pequeña tiene 12 centímetros. Acá arribita les voy a estar dejando las medidas exactas de cada una de las tablas. Si ustedes se fijan, yo tengo dos tablas de cada tamaño. En total son 46 piezas. Y lo único que hice, ya que me las cortaron, con un talar y un sacavocados, en la parte del medio estuve haciendo un agujerito. Este agujerito es importante que tú lo hagas a la medida del diámetro de un bastón de madera que yo también compré en la maderería. Te muestro el bastón. Este es el bastón que yo utilicé, también es de madera de pino y mide 1.70 de altura y de diámetro mide 3 centímetros. El 1.70 es la altura que va a tener mi arbolito de navidad. También le estuve cortando unos cuadritos de madera, corté en total 34 cuadritos. Estos miden 10 centímetros por 7.5 centímetros, que es el ancho que tiene nuestra madera. Y también con un sacavocados y un taladro le hice un agujero en la parte central. Aquí les va un truquito, chicas, que me pasó una amiga mía. Miren, yo me fabriqué esta tablita que es a la medida de la tabla a la que voy a sacar el círculo de madera. Entonces, lo único que hacemos es que en esta parte de aquí taladramos y así no corremos el riesgo de lastimarnos ni de que se nos mueva nuestra madera. Si se fijan, aquí tienen los hoyitos, ¿verdad? Para algunas otras cosas que yo lo he estado utilizando. Y ahora sí, corazones, vámonos con el armado. Déjenme platicarles que este arbolito me gusta mucho porque no nada más me ha servido como árbol de navidad, sino también lo he utilizado en otras temporadas del año. Aquí les voy a dejar unas fotitos. Por ejemplo, lo he utilizado como lámpara. También lo he utilizado como adorno para el Halloween y pues como árbol de navidad. Entonces, vámonos con el armado. Miren, chicas, esta es la base del árbol. Y déjenme platicarles también que en la tabla que va hasta abajo, yo le pegué una tablita que mide 10 centímetros por el mismo ancho de la tabla que son 7.5. Para qué me va a servir esta tablita, aquí le pegué una por acá y otra por el otro lado. Si se fijan, este es un intento de la primera vez que quise sacar un sacavocados, pero pues no la quise desperdiciar y como no se ve, pues se la pegué aquí. Esta nos va a servir para que al momento de nosotros poner nuestro árbol, no nos quede como un sub y baja, chicas. ¿Ya vieron? Entonces, si yo pongo aquí la tabla a la que le puse la basecita en ambos lados, esto evita que tenga un juego el árbol de navidad. Y después, posteriormente, voy a poner el bastón de madera. Entonces, ahora voy a meter dos cuadritos y los voy a bajar hasta el fondo. Y después, voy a meter la tablita. Y así nos vamos a ir metiendo tablita por tablita. Les voy a mostrar varias formas en la que ustedes pueden ensamblar este arbolito de navidad. La primera opción, mis niñas, pues es la tradicional, es la forma cónica, como vienen los arbolitos de navidad real. A mí este árbol me encanta porque simplemente es echar a volar nuestra imaginación para darle la forma que nosotros deseemos. Miren, aquí les traigo otra opción que es el 2D. Y esta también es muy interesante porque se logra poniendo todas las tablas planas para simular la forma de un árbol navideño. La tercera opción es la simétrica. Esta nosotros la vamos a formar haciendo triángulos con nuestras tablas de dos en dos. Y por último, la opción 4, que es la espiral. Esta también se ve muy bonita. A mí en lo personal me gusta mucho y se forma poniendo tabla tras tabla. Y ahora les quiero compartir algunas ideas para decorar este árbol. Miren, aquí lo tenemos iluminado. Por acá yo le estuve poniendo una muñequita y un nomo. Aquí son otros muñequitos de navidad. Miren qué precioso se ve de noche. Acá es con dulces. O por qué no, muy mexicano. También es válido, ¿verdad? Que lo decoremos de este modo. Por acá tenemos uno con dulces, de chocolate, con moños y piñas. O bien con angelitos, que estos angelitos ya se los compartí aquí en el canal. Muchísimas gracias, corazones hermosos, por estar conmigo aquí nuevamente. Y por favor, si eres nuevo pasando por aquí, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si te gustó el video, regálame un like. Bye.